Yo también estuve ahí sin saber cómo pasó Derramando tantas lágrimas que me dio de tanto dolor No entendía el porqué ni sabía cómo seguir Y lo que había construido se derrubó frente a mí Estuve en medio de todo y vacía a la vez Tanto amor que daba a otros me desviaba de mi ser Y fue solo al perder todo que mi alma se reveló Me encontré conmigo misma y el amor en mí brilló También me pasó caída el cielo al infierno Y así encontré un nuevo cielo para mí También me pasó caída el cielo al infierno Y allí entendí que el cielo está en mí Sé que en momentos tan duros cuesta volver a creer Y sintiéndose tan débil cuesta más agradecer Pero te digo como alguien que hace un tiempo estuvo ahí Que entre más duro es el golpe, más impulso hará subir Esa fuerza que no encuentras ya te está encontrando a ti Esa paz que ahora no sientes florecerá en tu vivir Lo que realmente importa ya está creciendo al fin Y aunque ahora no lo creas Volverás a ser feliz También me pasó caída el cielo al infierno Y así encontré un nuevo cielo para mí También me pasó caída el cielo al infierno Y allí entendí que el cielo está en mí Dicen que lo que no mata Siempre te hace más fuerte Ese golpe que recibes Puede ser tu inspiración También me pasó caída el cielo al infierno Y así encontré un nuevo cielo para mí También me pasó caída el cielo al infierno Y allí entendí que el cielo está en mí